Estamos aquí en el desvío de CNC con los chicos de conquistadores que están en la parte de arriba Allá están desayunando después del matinal que se llevó a cabo hace minutos atrás Ya están desayunando para ponerse a las pilas y empezar las labores de esta mañana Que es un servicio social a la comunidad para recoger la basura en este lugar Y agradecemos a todos nuestros amigos y amigas que nos siguen en nuestras redes sociales y en nuestro canal Así que disfruten de este contenido y esperemos sea de su agrado Gracias por ver el video Fue el momento para disfrutar del desayuno Y en esta ocasión todos empezaron a abrir las mochilas y a sacar el lonche Fue un momento espectacular Probar cada platillo que llevaron nuestros amigos Disfrutar de cada sabor Una delicia Para mí fue de lo mejor Y les agradezco por esta linda oportunidad que me dieron Y así empezó todo Esta gran acción Esta gran iniciativa Dio grandes frutos Fue admirable La convicción de las y los conquistadores Para realizar esta actividad Había unas personas por allí esperando su colectivo Y de igual manera decidieron unirse A esta iniciativa Para dejar limpio ese lugar Fue algo maravilloso Fue algo maravilloso y sorprendente ¡Fue algo maravilloso y sorprendente! ¡Fue algo maravilloso y sorprendente! ¡Fue algo maravilloso y sorprendente! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!